Se ha dicho que la vida puede ser como nadar en un río. A veces las aguas están tranquilas y tú tienes el control. Otras veces están revueltas y es difícil mantener la cabeza a flote. ¿Cuán cierto es eso? ¿Qué tal si te mostramos un tipo de negocio que te permite trabajar de una manera más inteligente, no solo a trabajar más duro? Un negocio que te permita aprovechar los cambios y adelantos tecnológicos y los cambios en la educación y la economía. Imagínate tener un negocio que te ayude a controlar tu vida, tu tiempo y tu futuro. La oportunidad de crecer, soñar y tener éxito a tu ritmo. Imagínate experimentar un poco de tranquilidad mental financiera, creando un estilo de vida bajo tus condiciones. Imagínate una oportunidad que te permite dejar un legado importante, no importa quién seas y de dónde vienes. Imagínate un futuro lleno de posibilidades. Estamos hablando de aprovechar las tendencias del mercado que van mucho más allá del modelo de un negocio tradicional. Nosotros formamos parte de un sector productivo de la industria que está creciendo a pesar de la difícil situación económica actual. Hay más de 90 millones de personas en el mundo generando más de 150 billones de dólares en ingresos. Imagínate formar parte del modelo de negocio que ocupa el primer lugar en esta industria. Formamos parte de un negocio que une al individuo con el comercio en el mundo interconectado de hoy en día. Este modelo de e-commerce te permite tener una oportunidad única de capturar el momento y tomar control de tu futuro. Ven a conocer este mundo de infinitas posibilidades, lleno de oportunidades y recompensas. Un mundo donde tú tienes el control. Los empleos están cada vez más escasos y si consigues uno, tienes el riesgo de perderlo muy rápidamente. Según investigaciones, el 80% de las personas no son felices en su trabajo. Hoy tenemos un plan de vida que ya está obsoleto porque el mundo ha cambiado. Según expertos como Robert Kiyosaki, hay cuatro maneras de generar ingreso. La primera es como empleado. La segunda manera de generar ingreso es como autoempleado. La tercera forma es como dueño de negocio. Y la cuarta y última es como inversionista. El 95% de las personas están concentradas en el lado izquierdo del cuadrante, mientras que solo el 5% están del lado derecho. El 95% ese ingreso depende único y exclusivamente del esfuerzo que ellos hacen, mientras que las del lado derecho, el sistema que han desarrollado o que han adquirido, es el que les permite recibir el dinero que ellos ganan. Así que la alternativa para ir del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho es emprender. Porque encontré la oportunidad para asegurar mi futuro y mi vejez. Comprendí que el mundo del empleo es un juego muy peligroso. Hay mucha oferta de profesionales y poco empleo. Adicional, con los sueldos que ofrecen no se puede construir calidad de vida. Como ingeniera ambiental quería conseguir algo que me permitiera ayudar gente y cuidar el medio ambiente. Estaba en búsqueda de la coherencia y lo encontré. Puedo hacer las dos cosas, ayudo gente y les enseño a cuidar el medio ambiente. Trabajé 18 años como músico, me encantaba lo que hacía, amaba mi profesión, pero veía que el futuro no era promisorio. Porque fui mamá muy joven y no quería perderme en ningún momento con mis hijos. Además no estaba dispuesta a cambiar tiempo por dinero. Pude retirarme joven en la medida en que mi negocio creció y hoy en día puedo compartir mi experiencia en muchos países del mundo. Yo logré cambiar la ansiedad del domingo por la tarde, de pensar que tenía que regresar a mi trabajo, a una inmensa alegría de diseñar una nueva semana. Hemos podido educar a nuestros hijos en el exterior, hemos podido viajar y conocer unos sitios increíbles como Egipto, la India, China, Turquía, toda Europa y un montón más. Pero lo que más nos entusiasma y nos tiene felices es poder cada noche llevar la esperanza a una familia para mejorar sus vidas. He logrado viajar por todo el mundo, tengo amigos en todo el mundo, me compré mi propio carro y estudio lo que yo quiero. No tener que volver a madrugar y yo misma organizar mi agenda. Es una gran idea.